... ... ... ... un poquito más un poquito más a la izquierda un poquito más a la izquierda la derecha la reina de frente llévate una amiguita a la izquierda un poquito más a la izquierda bueno, bueno con los valientes que llevamos hacia la calle izquierda un poquito a la izquierda bueno, bueno, no cortes la llamada abrazarse un poquito a la derecha bueno, mi alma bueno, ya vamos hasta el vuelo valiente vamos a seguir haciendo por aquí delante poco a poco poco a poco la izquierda venga la gente valiente la derecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!